Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque este es el primer video del 2020. Y bueno, como ustedes saben, he estado desaparecida por muchas semanas, pero hoy hay otro video. Bueno, sí chicos, he estado desaparecida, pero prometo que no voy a desaparecerme otra vez así. Voy a estar subiendo videos seguido, una vez a la semana o hasta a veces dos videos a la semana. Si les gusta este video, denle un like. Y si les gustan los videos anteriores de este video y les gusta mi contenido, no olviden de suscribirse a mi canal en el botoncito rojo que está aquí abajito donde dice suscribirse. Síganme en Instagram y en Facebook, que estoy como Mayra Zoom Makeup. Y ahí siempre posteo las fotos de los maquillajes que hago, les subo como videos más rapiditos y cortitos de los maquillajes que hago. En mis stories les comparto las cosas que me he comprado y mil cosas más. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me olvido? Porque siempre me olvido mil cosas. Ah, el link de Instagram y Facebook lo estoy dejando abajito en la cajita de descripción. Y chicos, este maquillaje que hice, lo hice con esta paleta, que es de tu face que sacó, por temporada de Navidad sacó esta paleta así navideña. Y obviamente pues quería hacer maquillajes navideños, pero no pude porque me ganaron mil cosas que estaba haciendo y el tiempo y todo. Pero es una paleta súper, súper linda. Viene con otras paletitas más que ya les... Se las mostré en un unboxing que hice por Instagram, así que si no se quieren perder esas cosas, tienen que seguirme en Instagram. La cosa es que esta paleta tiene colores pasteles, como pueden ver, se ven así como que bastantes neutros. Pero hice este maquillaje que es como más de noche, más intenso. Bueno chicos, no quiero ser más larga esta intro, de verdad, porque he hablado, sé que un montón. Así que les mando un besito y quédense ver cómo hice este maquillaje. Lo primero que me voy a estar aplicando, como siempre lo hago, es este corrector de ojos en los párpados. Este es un tono más clarito que mi piel y me va a ayudar a emparejar el tono de mis párpados. O sea que si tengo manchitas o se ven mis venitas y pues va a hacer que la sombrita pigmente más fuerte y me dure más tiempo. Listo, yo me apiqué el corrector en los párpados e incluso por aquí en la zona de las ojeras un poquito más. Y para este look voy a estar utilizando esta paleta que es de Too Faced, que salió para la edición de Navidad. Y de verdad es una paleta súper navideña, como pueden ver el empaque. ¡Ah! Se va a caer el espejo. El empaque, como les decía, el empaque es súper lindo. No sé si la cámara me llega a captar, pero en serio es un empaque súper lindo. Lo da la impresión que es una casita de jengibre, del muñeco de jengibre. Aquí adentro también tiene la muñeca y el muñequito de jengibre. Y lo malo es que no tiene espejo, ya que están los colores. Son colores súper, súper navideños. Hasta los nombres son súper navideños. Y pues como les dije, no he tenido mucho tiempo de usarla o de hacer looks. Porque tuve noviembre y diciembre súper, súper ocupado. Pero vamos a hacer un look como que más dark o más oscurito. Más de noche. Y miren, a pesar de que es una paleta así que se ve como colores pasteles y todo eso. Va a salir un look así medio ahumadito como para usarlo de noche. Entonces ya me apliqué, como les digo, el corrector. Y voy a estar utilizando esta sombrita de acá. Que es como un beige, pero medio rosado. Que se llama Sleep No Won't Ever. Y lo que voy a hacer, voy a volver a pasar mi dedo para que no se marquen mis pliegues de los ojos. Y con esta brochita voy a comenzar a darle así, golpecitos. Como que a depositar el color. Y lo comienzo a difuminar. Es una brocha así, pomposita, pero planita. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, ya terminé de difuminar ese colorcito beige, rosado, morado. No sé qué color es, es como un rosado palo. Ahí está, como un palo rosa, pero intenso. Ahora, como les digo, ya difumine ese colorcito. Y ahora voy a tomar este color de acá que se llama Nukes and Cranberries. Que es obviamente un color cranberry. Este de aquí. Es un color mate, pero lo voy a combinar con este de acá que se llama Hot Equal. No es cool, y coal. Pero es como un azul marino tipo negro, que tiene escarchitas. Pero esta sombrita de acá es mata, entonces me va a ayudar a matificar un poquito esa sombra con escarcha. Las voy a combinar hasta el poder de exceso. Y lo voy a poner acá así, a toquecitos. Y voy a empezar a bajarlo hasta acá. Y luego, con esta misma brocha, vamos a comenzar a difuminar. Y sí, pueden meterlo hasta el párpado normal, porque luego vamos a hacer un corte del párpado. O sea, no vamos a cortarlo, lo vamos a limpiar con corrector. Para poner otra sombrita. Incluso hasta en la parte de acá lo meto. Listo. Luego vamos a hacer lo mismo, pero en el otro ojo. Listo. Ya difuminé un poquito el color oscurito. Y ven como quedó. Es como que un negro cranberry o algo así. Pero los bordes de arriba están muy marcados aún. Entonces voy a volver a tomar este colorcito de acá. Que es el primerito, el que usé como tono de transición con la misma brochita. Y voy a difuminar ese bordecito negro para que no se vea como que tan drástico el cambio de color. Listo. Ahora, para darle luminosidad al huesito de la ceja, voy a tomar este color que sí es un color beige. Que se llama cream feeling, como sintiendo crema o algo así. Voy a tomar este colorcito y lo voy a colocar en el huesito de la ceja. Y igual con la brocha anterior vuelvo a difuminar. Listo. Yo difuminé bien los colorcitos. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme este corrector en el párpado móvil. Como una brochita plana. Y sobre eso voy a poner un color más vibrante o llamativo. Ahora lo mismo en el otro ojo. Listo. Ya están los párpados así limpios con el corrector. Y ahora voy a poner una sombrita como que un color más llamativo. No sé si poner este coral o este de acá que es como un violeta. Creo que ese violeta se llama bonito. Se llama Santa's Favorite. Como el favorito de Santa. Está bien bonito. Le voy a poner como una brochita así chiquita. Oh, wow. Es bien este. O sea, paso la brocha y como que se desprende bastante producto. Pero no polvoso. No sé cómo decirlo. Como en grumos o algo así. Entonces voy a comenzar a depositar. No sé si la cámara lo refleja igual. Pero en la paleta se ve como un medio violeta. Y acá que me lo estoy aplicando se ve como guinda. Como un color de la mate. Y lo mismo en el otro ojito. Ah, y al final voy a tomar la sombra oscurita que utilicé. El cranberry con ese negrito o el azul manche. Y difumino los borrecitos. Para que se vea como que el negro degradado a ese rojito. Yo lo veo acá rojo. No sé qué color que ustedes lo verán en la cámara. Y en la paleta se ve como violeta. Ok, vamos a dejar ahí como siempre a medio hacer los ojos. Porque ahora voy a hacerme la piel. Y luego termino con la parte de abajo de los ojos. Ahora, como primer de ojos voy a estar utilizando este aceitito. Que es de Beauty Creation. Es un glow primer oil. O sea que es un primer con mucho brillo. En formato aceitito. Y sé que te hidrata un montón. Pero no te deja como grasosa. Es cierto, no te deja grasosa la piel. Se absorbe súper rápido. Viene como un gotero. Voy a echarme súper bonito. Listo. Ya se absorbió el primer. Y ahora lo que me voy a estar aplicando es esta base de L'Oreal. Ya la he usado antes. Y de verdad es súper buena. Me he encantado. No te deja la piel completamente mate. Sino semi mate. Es de L'Oreal. Que es la infalible Pro Matte. Aquí está. Y esta es en el tono 103. Entonces con mi esponjita de L'Oreal Techniques voy a comenzar a esparcirlo. Ahora en la zona de las ojeras voy a estar aplicándome este corrector. Que es de la misma marca, Maybelline. Lo utilicé en el párpado pero es en otro tono. El que usé en el párpado es el tono más clarito que hay. Pero es rosado. Entonces yo no soy rosada, soy amarilla. Es por eso que lo utilizo como primer de ojos. Y ahora este de acá es en el tono medio que sí tiene tonalidad amarilla. Entonces esto lo voy a utilizar aquí para borrar un poquito mis ojeras. Pero obviamente como es en el tono medio no me da tanta claridad. Entonces le tengo que echar un poquito del más clarito. Lo bueno que es como tiene esa tonalidad amarilla neutraliza un poco el tono rosa de este de acá. Y lo difumino igual con mi esponjita. O si no lo pueden utilizar con los dedos no hay problema. Es cuestión de que se acomoden. Ahora lo que voy a hacer es sellar el maquillaje. Y yo como siempre voy a utilizar estos polvos de RCMA. Que son súper buenos menos el empaque porque sale borrante para todas partes. Con una brochita kabuki que es para polvo. Me lo voy aplicando así de toquecitos. Por cierto con esa base que utilicé que es la infalible Pro Matte. Pueden obviar este paso del polvo. Porque obviamente el polvo hace que tu piel se vea como un poco más seca. Porque te controla el brillo. Entonces las bases mates básicamente cumplen la misma función. Entonces si es que te gusta que tu cara se vea así súper seca, súper craquelada. O es que hace mucho, mucho calor y no crees que sude. Puedes aplicarte polvo luego de una base mate. Pero si no, si estás en invierno o si tu piel no es tan grasosa y con una base mate suficiente. Pues puedes obviar este paso. O simplemente aplicarlo en la zona T. Que es la zona más grasosita que tenemos. Ahora voy a marcar los contornos de mi rostro. Y voy a utilizar este Butter Bronzer de Physician Formula. Que lo compré el año pasado. Huele riquísimo como a playa. A coco esta huele a coco. Y en serio es súper bueno. Me encanta. Lo uso todos los días. Y lo voy a guardar en mi cartera por si acaso. Ahora como rubor voy a estar utilizando este rubor de Milani. Que es un... Son rubores luminosos. Bueno yo creo que es un rubor... A veces dudo si es un iluminador. Este de aquí me llegó en una caja de suscripción mensual. Las Reeboks que lamentablemente ya no hay. Pero en serio me pareció un emprendimiento súper chévere. Pero lamentablemente ya está como que en pausa. Espero que lo retome en algún momento. Es un color coralcito. Pero cuando veo... Pero es así como ven cuando volteo. Es como brillosito. Lo voy a aplicar así como una brochita pomposita. Arriba del contorno. ¿Ven? Es un rubor... Este... No es mate. Es como... Brillosito luminosito. Por eso digo. O sea si fuera para una persona de piel oscura. Yo creo que lo puedo usar como un iluminador. Pero si es alguien con la piel más clarita. Yo creo que le sirve como un rubor iluminado. Pero está muy bonito el producto. En serio. Me encanta. En esta... Con esta paleta de sombras. Que les digo que es de la colección de Too Faced de Navidad. Y que me vino esta paleta de sombras. Era un pack en realidad que tenía varias cosas. Otra de las cosas que me vino es esta paleta. Así. La cual... ¡Ay! Es inventada. ¡Oh my God! Es inventada. Dile. No se cae. Lo cual te da la forma de la casita. O sea el techo de la casita. ¿Qué viene acá? Viene un contorno o un bronzer. Un rubor y un iluminador. Pero no sé. Siempre quise irme por lo tradicional. O por los productos que ya estoy usando como que más seguidito. Y como que les tengo más confianza. Esto todavía no lo he usado. De hecho la paleta de ojos también es la primera vez que lo uso. Solo le he metido dedazo. Pero vamos a usar el iluminador. ¿Ok? Para que no se quede de lado. Y ya en otro video estaré sacando el jugo a esta paleta para ver qué tal. Ahora vamos a usar el iluminador que se llama Get Frosted. Voy a tomar el iluminador con una brochita abanico. Es un iluminador así como color champán. Sí, es un champán oscurito. Listo. Ya terminamos con el rostro. Y ahora vamos a continuar con los ojos. Simplemente nos falta ahumar la parte de abajo. Voy a estar usando la sombrita color Nuxe and Cranberry. Ok. No me había dado cuenta que la cámara se me había apagado. Lo que hice es con esta brochita chiquita. Difuminé en la parte de abajo la sombra Cranberry. Esta de acá. Esta de aquí está. Pero finalmente terminé de ahumarlo o difuminar la parte de abajo con esta brocha que tenía un poco del pigmento oscuro y la Cranberry la que había utilizado arriba. Y no se ve tan Cranberry, se ve un poco oscurito pero me gusta, se ve bien. Finalmente en el lagrimal le voy a poner un color más clarito. Y voy a estar utilizando la misma brocha que utilicé en el color de acá del párpado móvil. Que era este de acá. Ya. Entonces voy a ponerme este de acá. El que dice I love you. Que es, esta sí es una sombra duocromática porque se ve como coral y dorado cuando lo voy moviendo. Que es este de acá. Es una sombra súper suavecita. Parece mantequilla. Listo. Ahora lo que voy a hacer es ponerme pestañas postizas, un poquito de rímel. Y ahorita regreso para pintarnos los labios y ver qué tal quedó este look. Bueno chicos, yo me apliqué las pestañas postizas. Me delineé abajito para que se vea como que más intensa la mirada. Me puse delineador negro que es el de Maybelline en Lasting Drama. Y ahorita me voy a estar aplicando rímel en las pestañas de arriba y de abajo. Este es de Natura que lo probé en mi video anterior. Pero en realidad lo grabé en mayo hace mucho, mucho. No, en noviembre. Hace mucho tiempo. Y sí, está bueno. Está bueno, no wow, pero sí está bueno. Y para las cagas voy a estar utilizando este lápiz de Onid. Que es en el tono brown. No, no, brown. Marrón oscuro. Y es un lápiz retráctil que la verdad me ha gustado un montón. Tiene como un cepillito por un lado. Y en los labios voy a estar aplicándome este labial mate de Yuya. Que es en el tono bonita. Y encima le voy a estar aplicando este gloss de Anastasia. Que es en el tono pearly gloss. Y listo chicos. Así quedó mi maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.